Hola, a partir de este momento empezamos con una vela de la pesquería más importante para todos los pescadores de Riviera en el estado. Por eso mismo, aquí están las fechas y también de la misma velera en su momento se arrancará la producción y también se irá cuando inicie la temporada. Para que hoy todos los medios de comunicación y la gente tengan muy claro, muy específico exactamente cómo debemos hacer esta actividad. Gracias, el gobernador del estado nos ha pedido siempre que estemos cerca del sector y que trabajemos en equipo con el gobierno general. Por eso mismo, respaldamos las acciones del presidente de México que ha establecido para el estado. Y hoy tenemos que decirles que estamos puestos y que estamos listos para trabajar no solamente con los municipios, sino también con la federación, como es la pesca, como es cada una de esas actividades que hoy se organizan con infraestructura y con equipos a los pescadores. Hoy quiero decirles a todos ustedes quienes están presentes acá, actividades líderes y pescadores. Ustedes son una parte fundamental del estado de esta fecha. Y ustedes, como la Secretaría, debemos ser siempre quienes fomentemos cómo se debe pescar el mundo. Hoy se estima que alrededor de 13 mil toneladas se han capturado en esta temporada. Inclusive ha sido una temporada récord que hoy se ha tenido. Y lo importante de esta temporada récord que se ha tenido es que respetemos la vida. Y respetemos exactamente para que el próximo año tengamos una pesca muy buena. Las penas convencionales y las penas generalmente se mienten con la pesca, el Instituto Nacional de Pesca. Y hoy lo que tenemos que fomentar como el estado de Campeche es mostrarles todas las reglas a los pescadores. Porque hoy exigen inspección y vigilancia. Y si se pide inspección y vigilancia, estas son las fechas más importantes. Donde se vea el pulpo natural, en donde los huevos empiezan a llevar un proceso. Donde son los 8 meses de regeneración del producto. Para que estas 13 mil toneladas que se han reportado, el próximo año sean esas y un poco más.